¡Otra! Bueno amigos, ¡Otra! ¡Loco! ¡Vamos a la mierda! ¡Vamos! ¡A otro lado! Tenemos pensado, no nosotros, ¿no? Sino la gente que... que está más allá en el estatus ¿Viste bien? No vamos a volver a tocarlo en esta fin de año decidimos hacer esta fiesta por un compromiso no sólo con quien nos invitó acá sino por un compromiso no sólo con ustedes ¡Dale, cantá la canción! Así que... estamos... en este momento en un momento muy particular de la banda donde estamos... flasheando en este momento en este momento la cuestión es que probablemente no hablamos de la banda así que... no falta tanto tampoco ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a salir a mostrar nuestra música a otros lugares por supuesto, ustedes son nuestra casa con nuestro público... ¡Vamos! Así que... otra vez... gracias por haber venido esta noche por hacer que tu líder pueda ser lo mejor hoy día ¡Vamos! que está hecho en la excelencia de un gran chico así que... ¡Aguanta Rosario! ¡Vamos! ¡Aguanta Rosario! ¡Aguantísimo con ustedes! ¡Aguanta Dios!